eso es la comida de este tour de la tren de Santiago de Cuba, de Guantanamo de la llave hace más de los 3 años de el corazón de Santiago de Cuba y yo no voy a la cama si, porque a ti cuando empezaste no no voy a ser que no sé no sé no sé no sé no sé no sé no sé